La tarde su llanto entristece el camino porque llora teniendo belleza del sol y la flor porque llora la tarde sabiendo que existe otro día y alegrías después de tormentas y días de sol porque llora la tarde en el río salpicando su lecho porque llora gritándole al viento angustia y dolor y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño y comprendo que también la tarde solloza de amor La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti Por ti, por ti, por ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!